Venimos a este segundo foro infantil de Ciencias Sociales en mi colegio. Reciban todos un correo al saludo. Yo soy Valentina González, quiero presentarles a mi hermana querida Valeria González. Muy buenos días. Para iniciar con el tema del foro, quisiéramos preguntarle a nuestros dirigentes políticos si tienen plena conjunción sobre la necesidad de hacer una política de infancia y adolescencia en su departamento o municipio. Esa conjunción nace de tres razones. La primera es su propia sentencia de que un buen gobierno siempre incluye en sus prioridades a la atención de los niños y niñas comunes, actividad provinciales y los mandatorios que han sido calificados como los mejores del país lo han tenido presentes. La segunda es que los electores de la comunidad en general están demandando cada vez con más fuerza, mejores garantías para los niños, niñas y adolescentes y que su gestión será socialmente evaluada por los resultados logrados en ese campo. La tercera es que la Constitución y la ley ordenan garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia y los organismos de control vitales y el estricto cumplimiento de ese mandato. Si concentramos esfuerzos en lograr que la comunidad que comienza su vida tenga las mejores condiciones posibles para su adecuado desarrollo. Vamos a construir una mejor sociedad desde ya con el solo hecho de tentarnos y vamos a ser un país de prosperidad, bienestar, convivencia y más grande. Gracias. 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 Gracias.